Vale, pues ya estaríamos otra vez. Hola de nuevo. Voy a encender la luz. Ay, que no se ve nada. Vamos a ver. La cámara y eso, la verdad es que debería hacerla más pequeña. Más pequeña y más hacia la esquina. Y esto igual. Esto por aquí y esto. Espérate, que ahora lo he hecho demasiado pequeño. A ver. Vale, así más o menos yo. Sí, así más o menos. Vale. Hasta el marco de Spiderman tenéis para jugarlo, ya ves. Eso le da una pista de qué juego voy a jugar. Vale, pues voy a sacar el mando. Que si no, no puedo jugar. A ver, esto lo cerramos. ¿Dónde está? Dispositivos. Quitamos esto. Bueno, de hecho, el título ya lo... O sea, que decía, el título ya dice qué juego voy a jugar. Vale. Esto está configurado, vale. Perfecto. Abrimos esto. Esto lo ponemos aquí. A ver, quita esto. Medio que antes de entrar dice Spiderman 2, ya ves. Eso también. Vale. Uh, se ve esto así. Pero bueno, se ve la ventana, de hecho. Pues mira. Aquí está. Spiderman 2 es el videojuego. Un clasicazo, chaval. Un clasicazo. Que tengo todavía el disco de la Play 2. Aquí. Este lo voy a tener que jugar por disco. Voy a tener que jugar por disco porque por la ISO no me la reconoce. Y no se ve porque la cámara es bastante mediocre, pero el disco está más rayado que Rayadine. El disco está más rayado que Rayadine. Fíjate si le echaría horas. Fíjate si le echaría horas en la Play 2. A ese juego. A ver. Esto lo voy a empequeñecer más todavía porque no está centrado. No está centrado, tío. O sea, bueno, no está centrado. No está encuadrado esto. Vale, ahora sí. Calvo de mierda. Habló. Habló el mudo y dijo lo que pudo. A ver. Vale. Vamos a ejecutar esto completo. Debería de funcionar. A ver. El OBS me lo voy a poner aquí. Madre mía, ya lo estáis escuchando, ¿no? El sonido. El sonido de los dioses. El sonido de los dioses. Voy a poner el chat aquí. Porque esto se ve... Porque esto se ve... A ver. Propiedades. PS2. Vale. Ahora. Madre mía, chaval. Se prendió. Se prendió esto. Se prendió esto, chaval. Se prendió esto. Vámonos. Madre mía, chaval. Hace que no juego este juego. Joder. Fácilmente 15 años. O... Sí. Fácilmente. Pues desde que tenía 11 años. O por ahí. Vale. Voy a poner el OBS aquí. Voy a poner esto aquí. Y vamos a darle. El hermoso sonido. Sí, sí. Vale. Vale. Vamos a poner Groot. Obviamente. Como nombre. Intro. Vale. Esto me acuerdo. Que te ponía dos opciones de balanceo. Balanceo normal. Contra el manual total. Para máxima precisión. Balanceo con un botón. Y salto automático al soltar. ¿Cuál era el que le ponía yo, tío? Creo que le ponía el normal. Si no, ya se lo cambiaremos luego. Y au. Buf. Tenía unas ganas de jugar a esto, tío. No sabéis. No sabéis cuánto. Esto no lo voy a saltar. O sea, lo voy a dejar. O sea, os coméis la intro, pero con patatas. Mira, mira esos gráficos, chaval. A ver. Ya voy avisando que esto es un juego de Play 2. ¿Vale? Para que no os hagáis ilusiones. Mira, Tobey Maguire. Qué grande Tobey Maguire. Qué gran Tobey Maguire. Alfred Molina. Otro grande. Cristian Dots. No le importa a casi nadie. Spider-Man 2. Esos coches que son planos, tío. Esta es mi historia. Es lo de siempre. Chico conoce a Chica. Chico pierde a Chica. Chico conoce a otras chicas. Esto... Bueno, me estoy adelantando. Pero mi vida no es todo flores y romances. Ya quisiera... Uy, esta gata negra ahí. Cada vez más me paso la vida aquí fuera, luchando contra los peores elementos de la ciudad. A veces es solo un ladrón. Otras veces es un problema más grande. Esta es la ciudad que protege. Nueva York. Es mi hogar. Mi patio de recreo. Mi responsabilidad. Aquí es un juego que diría que era una película de mar. Ya ves, es que se confunde mucho. Es Mary Jane. La chica de al lado. La chica que yo quiero. Pero el amor es complicado cuando vives parte de tu vida tras una máscara. El destino me concedió poderes asombrosos. Y yo hice una promesa. Usarlos para ayudar a la gente. Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Grande. No importa lo mucho que me gustaría que las cosas fueran distintas. No hay más que un Spider-Man. Pues aquí estaríamos. Están invertidos los controles. A ver. Capítulo 1. Lo que habría podido ser. Están invertidos los controles. O sea, la dirección va bien. Pero la cámara... La cámara... Hay que cambiarla. Está invertida. Activar. Activar. Vale. Ya está, ¿no? Continuar. Vale, ahora... Estoy seguro de que me has echado de menos... El narrador era el mejor, tío. El narrador era lo mejor, tío. Lo primero es lo primero. No puedes ser buen gaseador con las paredes y no puedes pegarte a las paredes. Ya te imaginas. Esto es lo que tienes que hacer. Camina o corre hacia una pared y mantén pulsado el botón agarrar. Voila. Te pegas a la pared. También funciona al balancearte o al saltar. Vale. Lo único que no hacían los juegos de mundo abierto era la historia. No, pero la historia aquí es buena, tío. Vamos sobresaltar. Mantén pulsado el botón saltar. La historia aquí es buena, tío. Esta barra amarilla muestra la potencia que tendrá tu salto cuando sueltes el botón saltar. Esto es lo del salto. Lo pillas. Y no había... No había daño por caída. Ah, sí, sí que había daño por caída. Ah, no, claro. No había daño por caída en el 3, pero en este sí. Pero en este sí. Hostia, pues yo pensaba que no había daño por caída, tío. Vale, tengo que llegar hasta ahí. Este es el típico tutorial, vaya. Sí, pero yo no los hacía porque yo tenía ganas. No sé. ¿No podías correr por las paredes? En plan... Corriendo ya saco. Era con esto, ¿no? Sí, era con esto, vale. Vale, sí, sí que ya voy. Vale, ya estoy. Sí, pero yo no los hacía porque no tenía ganas. Ah, vale, esprintar con este. Toma, ¿cómo ocurre? Vámonos. Un día en la vida. Combate el crimen. Saltar. Saltar. Vale. Pues salto. Y ahora hago así, chas. Era el... Este de juego, tío. Es el que mejor balanceo tiene, tío. Es el que mejor balanceo tenía... Antes del Spiderman 4. ¿Por qué no te balanceas un rato? Ya sabes, suéltate. Yo volveré en un momento. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Pues eso, molaba un montón el balanceo de este. Ah, por ahí no puedo. Y creo que también había uno que era... ¿Cómo era, tío? No me acuerdo cómo era. Había una telaraña rápida y otra larga. ¿Qué está pasando allá abajo? ¿Qué está pasando? ¿Dónde? Toma. Los ladrones. Buah, esto me acuerdo. Ya verás. Ya veréis ahora, chaval. Ya veréis ahora, chaval. Hostia, lo que pasa es que para caer al coche este, tío... Vale, vale, vale. Se viene. Madre mía, chaval. Eh, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? Te van a atropellar. Pílese como edificios y sin moneta, al cual. Vale, mantene... Hostia, vale. Esto no me acordaba. Esto no me acordaba, tío. En plan, ir corriendo hacia aquí y hacer... Hostia, ya ves que lo lanzabas. Lo lanzabas. Vale, sí que me acuerdo. Lo que pasa es que no me acordaba que se hacía así. Ahora vuelve donde el dueño de la sala de juegos. De paso, deberías probar alguno de sus juegos. Deberías probar alguno de sus juegos. ¿Se podían probar juegos? Dentro del juego. A mí no me suena eso, te lo juro, eh. A mí eso te juro que no me suena. Mira qué caras, tío. Mira qué caras, qué grandes. Pulsamos a un select. Ah, vale. Mira, 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 chaval. Todo esto era mundo abierto, tío. Mundo abierto. Mundo abierto, chaval. Qué grandes. Qué grandes, miradlos. Qué grandes. Eh, salud. Ve a comprar la mejora de velocidad. Mejora de velocidad. Uy, ya ves que aquí había mejoras. Que aquí había mejoras. Spiderman repartiendo. Hostias. Al lado de gente. Sí, sí, siguen caminando como si nada. Pua, ya ves. Me acuerdo de esto, tío. Me acuerdo de esto, tío. Que había mejoras. Sí, 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 sí. Madre mía, la cinemática, chaval. Fíjate, fíjate la pedazo cinemática. La pedazo cinemática, chaval. Me daba esto para la época, tío. Era la leche. Hostia, ya van a hacer... No, no van a hacer todavía la demostración, ¿no? No, no está montándolo. El buen Otto. El buen Otto. Toma ese sándwich. El mundo estará ahí dentro de media hora. Ay, bastante bien. ¿Tenía que ir ahí? ¿O dónde? Desde que vayamos más lejos, creo que sería buena idea guardar tu avance. Ve al menú pausa. Conseguido. Hostia, ya ves. Guardar carga. Fácil. Guardar. Vale, guardar. Guardar. Hostia, pero esto no sé dónde guardará. Esto me imagino que guardará así ya, ¿sabes? Pues sí. Guardar así ya. Vale. Pues ya estaría. ¿Qué hay que ir ahí? ¿Le voy a que ir ahí? No, vale. Ya ves el doctor Conor. Estaba tan concentrado en mis cosas que se me olvidó por completo. Me va a matar. Me olvidé las apuestas. 22 platines tienes. Y has perdido. Joder. No das una, tú. Para que me acuerdo, ya ves. Claro, el cobal. No puedo creer que vaya tan retrasante. Aún así debería llegar, si no. Ayuda. Ayuda. Justo a tiempo. Ya casi había llegado. Lo siento, doctor Conor. He oído ayuda por ahí, ¿sabes? Ah, vale. Este tío. No permitas que se lleven el maletín. Danos el maletín y no te haremos nada. Tumor. Vengo un puñetazo. Muy bien. Menudo puñetazo. Vamos a necesitar más hombres. Llegan interferencias. Vale. Era con el círculo el sentido de Arácnido. Hostia, que podía pegar. Es verdad, podía pegar a persona. Tenía unas frases más buenas este juego, tío. Tenía unas pedazos frases. ¿Dónde vas con el maletín, chaval? Y la eche, la araña. Piensa en cambiar de carrera. Ahora, ya estaría. Come, señor. Hola. Me llamo Spiderman y hoy seré tu rescatador. Muchísimas gracias por salvarme. El maletín lo ha recuperado. Gracias a Dios. ¿Por qué querían esto con tantas ganas? Lo siento, de verdad que no puedo hablar del tema. De acuerdo. Bueno, al menos intenta ser más cuidadosa a partir de ahora. No te preocupes. Así viene gente que gana cinco apuestas de toda la bolsa y yo perdiendo. Hay un compañero que siempre pierde, tío. O sea que no estás solo. Pero bueno, Spiderman. Quiere subir y escalar. Ay, creo que me tenía que haber pillado el otro balanceo, tío. Más que este. O sea, creo que el que tenía pillado era el otro. Buah, ya ves que te cambiabas, tío. ¿Qué voz que tiene, tío? De... De camionero, tú. Que voz de camionero, tío. Bueno, yo he estado pensando sobre ello. Ay, pensar no es tu problema. Este trabajo no se va a escribir solo, tío. Si no te aclaras, correrás el peligro de suspender esta asignatura. Lo sé, doctor Conos. Aclararé mis problemas. Lo prometo. Eso espero. Pero en clase... Hay que jugar con lo difícil, con lo difícil. ¿A qué te refieres? Vale, 700. Tenía que ganar 2. Mostrar lista de tareas. Ve la pizzería, consigue 2.000 puntos de héroes más. Voy a ver, tío, lo del balanceo. Ah, balanceo fácil. Vale. Desactivado. Pues no lo activaré, vaya. ¿Eso gris qué es? Y el marcador de destino blanco te dirigen a ambos a la pizzería. Ah, vale, a la pizzería. Vale, vale. Es verdad que aquí está lo de la pizzería, tío. Pizza time. No, pero este... Este balanceo la verdad es que es bastante bueno. Es como lo... Es más o menos como yo lo recordaba. Lo que pasa es que tienes que tener las mejoras. Eso sí. Pero balancearte por aquí, por la ciudad, entre medias, es bastante fácil. Es por aquí. Ya cuesta un poco que están los edificios estos. La pizzería estaba ahí, tío. Ni me suena. A mí me sonaba de que estaba por el centro de la ciudad. Buah, pues ni me suena de que estuviera aquí. La pizzería. Un plug player no juega con lo que dice. Fácil. Ya ves. Tal o cual. Tengo un montón de pizzas que entregar y tú llegas tarde. Se viene. Ahora tienes que darte prisa en marcha. Se viene, se viene. Se viene la música, eh. Se viene. Hay que estar callados en este momento. Bueno, igual me saldrá el copy. Igual me saldrá el copy, eh. Madre mía. Menudo músico, tío. Esto era fácil, pero luego, chaval. Ay. Pues ya estaría. A mí no me suena en ningún lado que esté ahí. Sí, sí, musicote, chaval. Pero vamos. Musicote. Siempre llega tarde el pobre, tío. Pobrecito. Mejor que matar a mí y ir a la primera, tal cual, eh. Tal cual. Con pizza time ni media, eh. Hostia, acabo de escuchar un helicóptero y me acabo de acordar de que te podías enganchar a los helicópteros. A ver, que aquí hay algo. Me imagino será de vida. Ah, vale, ok. Es como una mejora o algo. No sé qué será. Es como una mejora. Tú, tú, tú. Mira, es ahí arriba Es aquí arriba Bueno, aquí arriba Más o menos Es aquí, de hecho Cambiarse Ah, con esto lanzaban las redes Con el triángulo Con el triángulo lanzaban las redes Para atarlos Peter, lo conseguiste Feliz cumple Hey, tío Mary Jane y yo Teníamos una apuesta Sobre si vendrán días o no Gracias, Harry Eh, Mary Jane Me da miedo preguntar Pero, ¿quién ganó la apuesta? Yo, claro Venga, Harry Vale Vale, de acuerdo Has dormido bien, Pete Parece hecho polvo Duermo poco últimamente ¿Todavía aburrido con ese insecto asesino? Harry Sé que piensas que Spiderman mató a tu padre Claro que mató a mi padre Y algún día me las pagará por ello Dile eso la próxima vez que lo veas Vale Eh, esto Oye, enhorabuena por esos carteles, Mary Jane Ah, gracias ¿Están repetidos? Todo está ocurriendo de repente Los carteles La obra Que ya de paso tendrás que venir a ver Te conseguiré una entrada por tu cumpleaños ¿Puedes pasarte más tarde a recogerla de un salto? ¿Eh? Oh, de un salto Claro, gracias Prometo que iré Así que ¿Qué tal conozco últimamente? Ahora estoy dirigiendo proyectos especiales Hemos estado proporcionando financiación y tritio a uno de tus seres El buen tritio ¿Quieres conocerlo? ¿Qué siguieron? Venía al Harry Entonces me encargaré de todo Venga, vamos a comer El buen tritio Delicatese Chicos, qué pastel tan rico Estoy lleno Será mejor que cambie unas cuantas calorías O no me valdrá el traje Queme unas cuantas calorías Ni siquiera puedo recordar la última vez que vi a Harry o a Mary Jane Hombre, balancearte después de cenar Igual no es buena idea, ¿sabes? Igual Ya ves, me insultaban por la calle, ¿sabes? Estos eran ciudadanos Que necesitaban ayuda A ver los objetivos, ¿es? Vale, he conseguido dos mil puntos Pues voy a Voy a hablar con la gente esta Que sí, que sí, que ya lo sé Hola, buenas Cuidado Ya ves Os tenía que rescatar Está por el otro lado, ¿no? Sí, está por el otro lado Se va a caer Se cae 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 Se cayó Ah, qué mal Ay, me quitan 100 Me quitan 100, tío Desearía poder decir la verdad a Harry y a Mary Jane Pero cómo Se ha caído, tío A ver si este Se murió Sí, sí Vale, vale Esto sí que era mejor Madre mía, la música, chaval A ver si me pongo Delante Fuck A ver si logro ponerme Rollo encima del coche Para que veas una cosa muy chula Que había en este juego Esto, esto, esto Le reventabas el coche, tío Le reventabas el coche, tío Te subías encima y le reventabas ¿Solo? Ah, vale Yo digo solo 10 Digo, no creo Se murió como mi sueño ese De que más platines tenga Hostias Había Ya ves Había tragos aquí Vale, ahí tienes Este juego lo tenías La verdad es que molaba mucho El padre de Harry era el duende verde ¿Cómo podría decirle eso? Creo que la poli está persiguiendo a alguien Acaba de pasar un coche por aquí a toda velocidad Vale Pero era tan chico que me acuerdo de dos cosas de juego Y me acuerdo de todo, pero de todo, ¿eh? De todo me acuerdo Será mejor que los detenga Menos de las mejores Que la verdad es que no me acordaba mucho De lo que es la historia Y a quién te enfrentas y a quién no Eso sí que me acuerdo Y de que podías hacer esto también Vale, perfecto ¿Cuántos me quedan? ¿Me quedan? Vale, 300 más 300 puntos más 300 puntos más O sea, tres misiones de estas secundarias ¿Sabes? Que eran misiones secundarias De hecho, vaya ¿La mejora es que las compras en una tienda? Sí, sí Las comprabas en una tienda Te metías Le dabas a A un círculo que había Y te las comprabas Y al final Eras Dios Con esas mejoras Ah, vale, sí Que había gente que te Había gente que te tendía emboscadas, tío Y quién ha sido el genio Que diseñó este plan La próxima vez Que tendáis una emboscada Alguien comprobad primero Si es un superhéroe Sois un auténtico dolor de cabeza Alá, hasta luego Y siempre te caía Un S de vida Siempre te caía Un S de vida Cuando acababas la misión No, no, te leí la mitad, ¿no? A lo mejor es que las compras en una tienda Como si fuera una Coca-Cola No, no, te he leído a mitad Lo he leído todo A ver, espérate Que ahora me marca Este aquí ¿Cómo saluda? Un coche blindado Está siendo asaltado ¡Callad! Estos tienen armas Madre mía, chaval Aquí sí que suena Esto, esto Esto es lo que molaba Que los atabas Que hacías así Y los atabas Uy, ¿no es? Esto, esto Esto, esto ¿Cómo era, tío? Había una forma De que los Le dabas la vuelta ¿Sabes? Cogías y Y los Les dabas la vuelta ¿Cómo lo escogías si les dabas la vuelta, tío? Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Bueno, ya tengo los 2000, ¿no? Sí Ya he cumplido Sí, ya he cumplido los objetivos Y me acuerdo Nada de los botones Yo de los botones No, pero De algunas habilidades Que podías hacer Sí ¿Cómo? Eso ya no lo tengo ni idea De cómo se podía hacer Pero Acordarme de que estaban ahí Sí Eso sí Ay Perdona que llegue un poco tarde, Mary Jane Ya me he acostumbrado Fue genial veros a Harry y a ti la otra noche Ya Bueno Te traje la entrada para mi Peter Deberías saberlo Estoy viendo a alguien A un chico Esto ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Eso es todo? Dios mío Esto Tengo que Irme Por supuesto Lo siento de veras, Mary Jane De verdad que quiero hablar más Te llamaré Ya Seguro Eso me acuerdo Cuando me balanceaba Esa imagen tengo nada más Y cuando corría por las paredes Yo me acuerdo de muchas cosas De la historia sobre todo De a quién te enfrentabas Como he dicho Y a quién no Porque era la leche Era la leche Era la leche Este es el mejor juego de Spiderman Que se ha hecho Sin contar El de PS4 Vaya ¿No era por aquí? Ah no, era por dentro Creo ¿No? Ah, era por aquí Entrando por aquí Vale Aquí ya sé Lo que pasaba Sí, 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 sí Ya me acuerdo de esto Ponía ébola Ponía ébola Ponía ébola En un cuadro Te lo juro Ponía ébola A ver si ahora lo podemos ver Pero ponía ébola Ostias Las balas No me acordaba Judo chaval Voy a cargarme primero Al de la arma Porque No quiero que me disparen Hola, adiós Hola, adiós El de los titanes El de Crash El de los titanes Ah, vale El de... El de... No, Attack of Titans Iba a decir Shadow of the Colossus ¿O cuál era? ¿O cuál era? ¿O cuál era el de los titanes? ¿Esto? ¿Esto que vas a ver a continuación Definió mi sexualidad? Fácilmente Pero tranquilamente No, lo digo de coña ¿Sabes? Pero... Coño Joder, chaval ¿Sabes? ¿Ves esto de pequeño Y dices Me cago en tal? ¿Ves eso de pequeño Y dices Me cago en tal? Espérate Que no había que alejarse mucho Ahora una de Crash Bandicoot Ah, vale Es que me hace gracia Porque la tengo aquí ¿Sabes? Oye Ve más despacio Para que pueda hablarte ¿Más despacio? Ya, claro Si no puedes mantenerte Vete a casa Mantenerte What? Tengo tu poca vida Fuera coñas Pfff Ah 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 Ahora da un momento Que estas misiones Siempre eran Bastante Tocahuevos Bastante tocahuevos Tengo que llegar a un punto Pero como se movía tanto esta Creo que había que llegar aquí No, no era aquí Era más para arriba Vale, creo que era aquí Ah Ah, uno de Crash Bandicoot Ah, vale El Team Racing El que dijiste Lo quiero jugar Pues A ver Jugué al Crash Bandicoot Pero Pero no sé Pero no sé A ver Aquí era, ¿no? Donde había que pararse Me suena de que había que pararse En una zona de estas Aquí ¿Siempre persigues a las chicas Que te dan calabazas? No Solo a las traviesas Tengo mis preferencias Después de todo Vaya ¿Y yo qué? Esperaba ser Asombrosa Vaya Tú sí que sabes Tratar a las damas Spidey El señor Ligon Ah, vale El Shadow De Colossus Sí que lo quiero jugar ¿Qué pasaba con esa chica? ¿Quién era? Ese sí que lo quiero jugar Vaya El inicio de este capítulo Me recuerda a una cosa La Speeder Tienda Recibe nuevos objetos Al empezar cada capítulo Capturabas titanes Visítala Y mira a ver Lo que tienes Capturabas titanes En un juego De Crash Bandicoot Hostia Pues la verdad Es que ni me suena Yo conozco los Crash Yo conozco los Crash Bandicoot Normales Y El Team Racing Pero no conozco Ninguno más Los manejabas Y después los dejabas Hostia Pues ni me suena De Crash Bandicoot La verdad Pues la verdad Es que ni me suena Había que meterse Por una de estas ¿No? Creo La grande es Pero no Aquí había que meterse Pues ni me suena La verdad Hostia Es que Ni me suena Tío Jogos de Crash De titanes Ni me suena Buah Esto era el Daily Bugle Tío Ya ves El buen Daily Bugle Hola Pete ¿Fotos para el jefe? En realidad Esperaba que tuviera Algún encargo para mí Bueno Hoy está de bastante Buen humor Quizá tengas suerte Mása Jota Jota Oh Quentin Beck No sé si sabes Quien es Quentin Beck Pero si Es la tercera vez Que Jota Jota Me despide esta semana Si has visto La última película Ya sabrás quién es ¿Va todo bien? Eh, Robby ¿Jonah te está apretando Las tuercas otra vez? No le hagas caso Escucha Tengo un trabajo para ti Necesitamos unas fotos Para una historia Quiero un plano elevado De toda la ciudad Mira Si tienes un mapa manual Te indicaré Donde quiero que lo hagas ¿Podrás conseguirlo? Por supuesto Robby Estaré de vuelta Antes de que te enteres Gracias Pues Bueno En este directo De hecho No lo verás Pero vaya Si no lo ves Te diré quién es Ya ves En el baño De las mujeres No podías entrar Estaba como cerrado Y siempre lo hacía Siempre he comprobado A ver si se podía entrar Ay Vale Tengo que ir A fotografiar cosas No tengo Para curarme Tío O sea No me dan nada Para curarme No, si hago una misión De esas Si hago una misión De esas Opcionales Sí que me darán Esto es el Empare State Creo Ay, me olvidé De otro de mis favoritos Ah Gordo War El God of War La trilogía De God of War Creo que ese sí Que la comentaste Que te gustaba Y tal Creo que ese sí Que lo comentaste Vale, hay que hacer Una foto Aquí Foto hecha Vale, ahora Otra foto Ahí A ver Otra aquí Perfecto Y habría que hacer Una En la cima Creo Habría que hacer Una Como por aquí O algo Uy ¿Por qué me caigo? Madre mía Esos cubos Pues el de Crash Se llama Crash of the Titans Hostia pues Ni me suena O sea Yo de Crash Tengo conocimiento De los juegos Originales O sea Del Crash 1, 2 y 3 Del Doom Rising Y ya está No conozco Ninguno más Yo sí que me acuerdo Que te tirabas Desde aquí Y no había daño Por caída Creo A menos en Play 2 No había daño Por caída No había daño Por caída Tío Al menos En Play 2 Y Marsytux Bienvenido Disfruta De este juegazo Porque es un puto juegazo Ya se ha acabado De streamear Horizon Yo he acabado Pokemon Y me he puesto con esto ¿Cómo se ha puesto La trama del Horizon 2? Ya lo veré Una apuesta Por la llegada De Marsytux Y ya se ha ganado Y ya se ha ganado Nunca me fijé Que había por aquí Está cerrado Y el ascensor igual Creo que nunca fui Sí, este es el de PS2 El de la película O sea Spider-Man Spider-Man De videogame O sea Spider-Man 2 De videogame Es que había uno De Play 1 Creo Otro de Play 2 Vaya Ah, espera ¿Tengo que hablar con Jonah? Ah, tengo que hablar con Jonah Creo El mundo entero Es mi vestidor Tiene unas frases Tío Magistrales Ya ves En realidad Si estamos viendo Unas películas De las últimas Tal cual Esto es una película Que no te engañes Ya bueno Ya bueno Están bien ¿Sabes? En plan Ay Sí, es el de Sam Raimi El de Amazing Spider-Man No lo pienso jugar Ok, take Gracias por pasarte Nos veremos No sé cuándo Porque yo Hago directos Entre semana Mañana Me imagino Que haré Por la tarde Aquí Hora española Así que Si puedes Una apuesta Por la despedida Y perdiste Si es que ¿Tomo? Ya ves El Rhino El Rhino El Rhino Tío Por fin Me moría Por ver Lo que puedes hacer Adelante Intenta atravesar Mi armadura Este pues no tengo Mucha vida Verte los huesos Hasta que llames A tu mamaita Llorando Que este en verdad En la película No salía ¿Sabes? Este en la película Lo he dicho No salía ¿Sabes? Pero lo ponían aquí Tengo que ver Tengo que tener cuidado Porque tengo poca vida Vale Había que Es verdad Había que marearlo ¿Y si eso es un cuerno? ¿O es que te alegras de verme? Ah, es fácil Me acuerdo de la que salía Electro Ya ves Era malísima A mí sin Spiderman 1 y 2 Las dos son malísimas Ah, pero era todo fácil La pelea esta En verdad Si no hago el tonto Me lo cargo Hala, ya estaría Era bastante tonta La pelea esta Pero molaba Yo me acuerdo De una que salía El hombre de arena Pues esa es la peor de todas De las de Raimi Vaya Y aquí le puedes pegar Aquí me acuerdo Que le podías pegar Lo podías usar De saco de boxeo Esto lo hacía Mil veces A ver Necesito 3000 Tengo que comprar El este Si, si Menos diálogos Más de meme Ya ves A ver Pero era Es porque es la época O sea Mi lleno favorito de Spiderman Yo creo que sería Otto O sea Doctor Octopus Parece Parece muy clásico Tío De que sea el Doctor Octopus Pero es que es verdad Es el que más historia tiene El que más historia tiene Y el que Y el que más Más mal lo pasa Por así decirlo Pues en los comics Chaval En los comics Madre mía Chaval En los comics Es mejor todavía Tío Esto era como Un modo lento Que había Vale Es que quería hacer esto Para recuperar Ahí la salud Eh ¿Qué pasa ahí? ¿Están atracando a Ali? Sí, están atracando a Ali Hostia, no Al ciudadano, ¿no? Al malhechor Eso, eso Podías hacer eso Los podías lanzar por arriba Me han entrado ganas de jugar El Marvel Avengers Pero no han salido Juega a este, tío Esto es un juegazo Solo necesitas un emulador de PS2 Pero, tío Ya ves como me va de bien ¿Era aquí donde comprabas las mejoras? ¿O dónde era, tío? Es que esto me lo marca Como un punto de estrella Pero no me deja entrar Por ninguna parte Ah, mira, por aquí Vale, sí Eh ¿Cuál había que comprar? Porque tengo todas O sea A ver Mejoré de balance nivel 2 Vale No, voy a comprar todas estas Vaya Ya no puedo comprar más ¿Había jugado a GTA de los Simpsons de PS2? No No me llama, la verdad Mucho O sea, no me llama mucho Me refiero A ver, que tenemos que Seguir haciendo cosas de estas No puede ser Te amo ¿Por qué? ¿Porque te encanta este puñetero juego? Vamos Muchas gracias por pasarte Miguel Corleone Dímelo en la cara Estas mallas me hacen gordo Dice Bienvenido, por cierto Espero que lo disfrute Porque En mi infancia Cuando yo lo jugaba en PS2 Era la leche Me gusta más este Me gusta más este Que el de PS4 Pero vamos Por muchas razones Que iréis viendo Por muchas razones Que iréis viendo Ya solo por hacer esto, tío O sea Por poder hacer esto Espérate A ver si lo hago bien Pues reventar coches Puedes subir en coches Y los puedes reventar El de PS4 Lo puedes hacer Pero es un quick time event Es un quick time event En el de PS4 Creo que el espionante PS4 Bebe directamente de este Sí No, es que es que es eso Yo pienso que este En algunos aspectos Aún se mantiene mejor Que el nuevo Es que es eso, tío Es que el balanceo De este es muy fluido, tío Pero súper Súper fluido La astrología hace mucho También, eh Lo digo por experiencia propia No, es que esto también, tío Pero es que el balanceo De este juego, tío Ah, mira Ya podemos Ya podemos O sea Ya hemos pasado de capítulo Bueno, de capítulo De misión Una reunión de las mentes Vale Tengo que conseguir 2000 Y ir a ver a Octavius También me ve mucho Los Batman al menos No, bueno En lo jugable En el combate Más bien O sea Sí, bueno En lo que es el apartado de combate Ve mucho de los Arkams Pero el balanceo Es calcado, tío A este Pero calcadísimo Bueno, calcadísimo Este yo creo que Incluso Llega a ser mejor, tío Sí, sí El balanceo de este juego Fue la cima Es lo que decimos, tío Que el balanceo de este juego Definió, tío Un antes y un después En los juegos próximos De Spiderman, vaya Imagínate lo que les habrá costado Hacer el balanceo Ya ves Ya ves Ahí podías hacer esto ¿Con cuál era? Vale Creo que era Con este A ver No me acuerdo Con cuál era, tío Con el que podías hacer Una telaraña corta No me acuerdo Con cuál era Era con el R1 Pero no sé ¿Puede ser? No A ver ¿Cómo era, tío? No Había una forma De hacerlo Pero no me acuerdo Tío ¿Cómo era? Porque con esto Activabas esto Yo creo que era Con el R1 Pero no sé por qué Aquí no me lo No me lo activa No sé No lo tendré puesto O algo ¿Por qué comprada? Tengo comprada La vida, vaya Cambiarse, tío Estará lo mejor Mira, Harry Aquí es cuando pasa Sí, creo que sí Al menos en los jugables Se ve apañado el juego Sí, sí La verdad es que sí Sí, la verdad es que Lo rejuegas, tío Y no se nota nada Que han pasado los años Me alegro de volver a verte Otto, tus invitados han llegado Harry Otto, Ross Dejadme presentaros A mi buen amigo Peter Parker Es un gran honor Conocerle ¿Parker? Mi amigo El doctor Connors Me habló de un brillante Alumno suyo Llamado Parker Que no parece capaz De permanecer Despierto en casa Estoy segura De que Curia Le ha leído la cartilla Otto Tienes razón, claro Esta es mi esposa Ross Y sin la cual Estaría perdida Ella es mi ayudante Y mi inspiración Ven a echar un vistazo A mi obra maestra Ahí lo tienes La fusión sostenida No había sido posible antes ¿Por qué? Una vez que la reacción Llega a cierto punto Resulta imposible Contenerla y controlarla Exacto Hasta ahora Usando tritio en el núcleo Repolignado en exclusiva Por Oscorp Sí, claro Como iba diciendo El tritio del núcleo Proporciona más estabilidad A la reacción Y estos brazos Son la clave Asombroso ¿Cómo funciona? Bueno, verás Peter, no queremos Disraer a Otto De su trabajo En ese caso, Peter ¿Por qué no te quedas A cenar la próxima vez Que vengas? Seguro que a Otto Le encantaría Explicarte más cosas Me encantaría Gracias Hasta entonces Sí, bueno Era una telaraña Era la telaraña Esta que Que tirabas Entre las piernas Que la hacías En recto En vez de balancearte Así La hacías En recto Pero no me acuerdo Como era Voy a apretar botones A lo loco A ver No sé Cómo era Pero era De alguna De esas formas Vale Tengo que conseguir 2000 O sea que Hacer mis series Secundarias Sprint Más telaraña A ver A ver No A menos aquí No A ver Puede ser Que fuera No No sé Tío En la configuración Lo pone A ver Eh Bueno En la configuración Lojores de movimiento A ver Pulse R2 Mientras mantienes Para lanzar Es esta No Pero es Pulse R2 Mientras mantienes L2 Ah Vale O sea Pulse R2 Mientras mantienes L2 Para lanzar La red A ver No me sale Si tengo Mantengo el sprint Pero no me sale O sea Tengo el sprint Aquí No me sale Tío Pues sí que tenía Un problema ¿Por qué? No me acuerdo No me acuerdo Como era Tío Voy a pegarme Un formateo Guapo Buena Lo que te dije Quiero ver Como es Tío Porque era La leche Ese movimiento No me acuerdo Como era Es igual Me balancearé Y me balancearé Normal y hago Me jode Porque era Un movimiento Bastante bueno Tío El barco Se está hundiendo Hostia Ya veis Ahora lo probaré Vete corriendo En línea Recta Y después Te la daña No No funciona A ver Este es el salto Que quería hacer Vale Ha tenido que salvar A estos No No voy a llegar Buena Buenísima No hay nada Como un poco de agua De Nueva York Para limpiar las cosas Buenísima No llegué No he llegado F por el señor Pensaba que iba a llegar A agarrarme A la pared Pero no he llegado ¿Esto para qué servía? ¿Esto eran misiones también? Ah vale Esto eran consejos Ah Consejos que los puedes Que los puedes coger Ahí te pueden dar esto Vaya Pues vamos a mirar Otra misión Porque madre mía Aquí hay otra Vamos a ver ¿Qué quiere este señor? Todas las voces Sí, sí Son hiper nostálgicas Tal cual A ver ¿Qué pasa aquí? Hostia Las personas que se caen Ya intenté rescatar a uno Y me salió todo mal Me salió todo mal Porque no se agarraba bien Aquí al menos Aquí al menos Al tío este lo tengo cerca ¿Sabes? Ya te tengo No te preocupes Hostia El globo de los niños El globo de los niños Me acuerdo tío De eso Que cogías Te venías aquí No tío Mierda El globo El globo El globo Mi globo Piederman por favor Ayuda a un niño A ver Este es el globo Ahí estamos Grande Piederman Con el globo Toma niño Aquí es donde podías jugar Según me había dicho Vale Emboscada 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 Ahora te tenemos La trampa ¿Era para mí o para vosotros? Buscad un trabajo Menos peligroso A dormir mi estrella Vamos Despider Una sorpresa No deberíais haberos molestado Ahora ya está ¿Esto para qué era? Bueno no le daré Creo que era para jugar a algo Ah vale Mientras está sucediendo algo Pero ya no sucede nada ¿No? No sé Saldrá de aquí Mira este salto Este salto es maravilloso Vamos a ver ¿Qué más hay? ¿Cuánto necesito? Buff 2000 Necesito un huevo ¿Esto para qué era? Si tú supieras Vale Ok Serán como carreras Sí estoy en emulador A ver Tengo la Play 2 original Pero Ponerme a montarla ¿Sabes? Y todavía funcionará Todavía funcionará La Play 2 que tengo Pero vaya Y tengo capturadora Para usarlo O sea para usarla No entiendo que a día de hoy No le hayan puesto Que se vea a 1080p ¿El qué? Ah el emulador Pues yo tampoco No se puede a 1080p Yo creo que lo tengo a 720 720 Este juego en concreto Obviamente a 1080p Bueno Yo creo que se ve a 720 Este juego Vamos a ver Que tenemos que dar la vuelta ¿Esto no es 720? Bueno En algunas cosas No Pero No sé Hombre Yo lo veo en bonita En buena calidad Vosotros no sé Si como lo veréis Pero Yo al menos Lo veo en buena calidad O sea Buena calidad Me refiero Lo veo como lo veía Yo creo En Play 2 Que yo recuerde Ey Misión A ver ¿Dónde están estos? Están aquí Hostia Hostia ya ves Que podían esquivar Las balas O sea Podían esquivar Las telarañas Tienes suerte Tienes suerte De que aparte Mis puños Espero que tengas Seguro médico Cuando estés fuera Del stream Dale al F9 Y verás Lo que me refiero Ah vale Si no te peta Vale Vale ¿Dónde está el coche? Ah vale El coche está ahí No irán muy lejos Es hora de poner fin A este paseo Para 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 A ver si puedo rescatar También el globo del niño Este ¿Habéis perdido las llaves? He vuelto Ok Bienvenido de nuevo No he podido Pillar el globo del niño ¿Cuánto me hace falta? Mil Mil más Mil más Que creo que son como No sé cuántas misiones son De estas O sea No sé cuánto me dan En cada misión Creo que 100 O así Que son como 10 misiones De estas más Estas las tenías que hacer Obligatoriamente Hoy no estoy con el Odyssey Y mi manía de querer Completarlo casi al 100% Yo me pasaré la historia Los DLCs Y ya Y no más Hostia Times Square Será mejor que detenga Ese coche a la fuga Antes de que alguien Resulte herido Activision No se nota nada El patrocinio Es hora de poner fin a este paseo Vale, ya estaría Te dan 15 A 150 Te dan Te dan 150 Hostia Si que hay aquí Libremos los primeros Del lanzaredes Basta ya A por ellos Vas a hacer daño a alguien Ay, mierda Pues ya estaría Hemos pasado la Activision A la Torre de los Vengadores Ya ves Tal cual La Torre de los Vengadores Está ahí como easter egg Vaya O lo de Activision También Pero vaya Que es más patrocinio Que easter egg Ahora que lo pienso Te juro que me hubiera encantado Modelar Este juego En plan Hacerlo y demás Lo que pasa es que Claro Los medios de la época No son como los de ahora Y me hubiera costado El doble Hostia Que me arrincona Que me arrincona Uy Me acuerdo de ese ataque Me acuerdo Me acuerdo de ese ataque Que esquivabas Le dabas al triángulo Ya ves Esto era mucho más gemeloso Sí Pero antes no tenías Los medios que tienes ahora Ahí está la cosa también Antes no tenías los medios que ahora Y era más complicado Vale Los 150 Por algunos te dan más Que por otros Eh Por ahí hay atrás Hay uno A ver si con esto Conseguimos Y seguimos Otro Otro que se va a caer Claro Claro Es que se se apunta A modelar el nuevo Go ¿Sabes? El nuevo Go O lo que me toque Modelar a mí Vaya A ver Esto es lo que me ha causado Antes Eso es lo que me ha causado Antes A mí Complicaciones 125 Vale Me quedan 100 más Y Podemos continuar Pues Miguel Corleone No sé si sigues por aquí Pero si sigues por aquí Tienes el horario Abajo De cuando suelo De cuando suelo hacer Los streams Así que Voy a retransmitir este juego A partir de ahora Pero retransmito más Retransmito más juegos Aparte de este Así que Si te quieres pasar por más Pues ya sabes Sí Ah vale Ya puedo hacer Las misiones Estas De fotógrafo Además Gata y ratón Ojo Porque modelar No es Texturizar Texturizar Es Una cosa más compleja Que modelar Porque Cuando Seguro que cuando Texturicemos las casas Que hemos hecho Eso va a petar Por todos los lados Ah vale Pensaba que eras Nuevo de aquí Tío Es que como han pasado Tanta gente por aquí Perdona por no acordarme De ti Pero es que lo he dicho Ha pasado Muchísima gente De por aquí O sea Ha pasado mucha gente Por aquí Vaya Y Quieras o no Somos 250 Servidores O sea 250 personas Que he conocido Mira otro Otro que era fan De este juego Otro que era fan De este juego Que he pasado El booster Como vamos Es que este juego Marco Un antes y un después Macho Pues bien Yo ahora los directos Los hago entre semana Bell booster Bueno me imagino Que también curras Entre semana Pero si algún día No curras Y te quieres pasar Yo en el estadio En el estadio Que hice Cuando lo tuve Que presentar en el PC No cargaba el archivo El profe me dijo Que por favor Le quitas esas superficies Y mierdas Porque era Inbarcable Por otro De los días De 11 a 6 Uff Pues yo empiezo Justo a las 6 El jueves Tengo fiesta Bueno yo empiezo Los directos A las 6 Así que Bueno a las Si De 6 a De 6 a 8 Vaya El jueves Tienes fiesta Guay Si si Ya se que Llegas hasta ahora Aproximadamente Pero bueno Si autobuses Y Autobuses O metros Lo que Lo que ya Depende de cada uno Ay Spiderman por favor La escalada No era muy buena La verdad El balance era muy bueno Pero la escalada Era horrible A veces Fantástico Transporte Público No me Vosotros Nosotros nos quejamos Pero el transporte Público Es lo mejor Que hay Es lo mejor Que puede haber A ver Spiderman Dissomnium Mejora muchas cosas Pero la base Es esta Si Si Yo me sigo Quedando con este Porque este es un juego Que me estoy dando cuenta Que han pasado Mil años Bueno mil años Sabes que a lo mejor Han pasado 15 años No se cuando salió Bueno salió cuando La película Pero vaya Siguen pasando los años Y no envejece No envejece mal Tío No envejece mal Antes Antes he hecho la coña De que con esta mujer de aquí Descubrí mi sexualidad Con esta mujer de aquí Descubrí que me gustaban las mujeres Menos lo descubrí con esta Vaya Pero Esta tuvo algo que ver A ver Pero bueno Dice No serás Esa clase de tío Que no sabe Terminar Lo que uno empieza Pero bueno Ahí esa indirecta Tan gratuita Esa indirecta Tan gratuita Lo que ha dicho Sí, sí Lo que ha dicho Ojo Cuidado Claro Yo esto de pequeño No lo entendía Pero ahora Me voy enterando Ahora Ahora sí que me voy enterando La última vez eras una reina de hielo Pero ahora te haces la amable Aclárate Joder Pid más Que no quiero que vayas Que no quiero que vayas para abajo Tío Que quiero que vayas para arriba Míralo para abajo Es que esto es tonto Pues la escalada No es que sea muy buena Pero la verdad O sea, cuando pillas velocidad y tal No es que sea muy buena Cuando vas corriendo por la pared Porque se va mucho de vara ¿Ves por aquí? Se va de Se va para allá ¿Sabes? Se va para el lado Se va para los lados De hecho Te la puedes pillar por aquí Vaya, pero Se va moviéndose por los ejercicios Parece migando Vuelve Tienes ciertas cosas que explicar Te pones muy mono Hurra, escacielos Ah, ya está Es que Mira Mira que escote, tú Dame esas joyas que te llevaste ¿Joyas? Te viste saliendo de la joyería Ya sabes En la que sonaba la alarma a todo volumen No tengo ninguna joya Espera ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Soy gata negra Gata negra Hasta luego Muy buenas, Jake Bienvenido de nuevo Gata negra Gata negra Black cat Básicamente Lo que pasa es que aquí traducían todo Ayer me di cuenta Viendo la película Bueno, viendo partes de la película De Batman De los 60 O sea, de los De Batman del 66 Decían La mujer gata Decían La mujer gata El El acertijo Y El arlequín No decían el joker Decían el arlequín Que no tiene joyas Sí, sí Yo también veo Dos joyas muy grandes Sus ojos, ¿no? Sí, sí Los ojos Tal cual Tal cual Ay, Dios mío Sí, sí El arlequín Tenían esa manía De traducirlo todo Aquí en este juego No sé si había daño por caída O no Pero vale Vale Hostia, ya ves Tenías que Llegar antes Que esto El cine estaba aquí al lado ¿Sabes? Pero te ponía todo tenso esto Te ponía todo tenso esto No veo a nadie por aquí Oportunidad para cambiarse A toda pastilla Toma Ese cambio Estoy contenta De que lo consiguieras Hola, Mary Jane Puede ser que esta misión Es la que yo creo que es Vale, no Es más adelante Es la que yo digo No sé cuánto más adelante Pero Cuando la veáis Vais a flipar, chaval Vais a flipar Vale, ahora tengo que Tengo que comprar mejoras Y tengo que Tengo que seguir Haciendo el bien Por la ciudad Tienen unas frases Tío, lo he dicho Lo diré muchas veces Pero tienen unas frases Chaval Buenísimas Me están atracando No hay tiempo que perder Tengo problemas Con los ladrones de coches Ala, ya estaría Es que no podemos Llevarnos bien Ese, ese Ese era el ataque bueno Que cuando Cuando esquivabas A ver si sale Bueno, ahí Justo con el de la pistola No, pero vaya Ese, ese, ese Te recuperas Te recuperaste el auto Pero todo golpeado Pero se lo recuperaste Sí, sí Tal cual A ver, vamos a hacer esta Que quedan Que quedan 150 más Ese ataque Era la leche Daban cabezazos Me estoy fijando Que daban cabezazos Estos tíos Oh, lo podía coger No me acordaba Lo podía coger Tío, lo que pasa es que Lo podía coger De vez en cuando Ay, vale ¿Cuánto quedan? Ah, vale, vale Ya puedo comprar La mejora ¿Las mejoras se compraban? En las tiendas estas De estrella, ¿no? A ver, el mapa Que nunca lo uso No, a ver El zoom es Vale, el zoom es con este Vale, hacia allá Hay uno Muy buenas tantas Bienvenido Es que con este juego Te juro que podría seguir Toda la tarde Pero tal cual Además, como hay buen ambientillo Ahora, tío En el directo Es un juego, tío Que no te cansas Al menos yo Al menos yo No me canso Vale, el banco Bueno, el banco La tienda Está hacia allá Hombre, pero si aquí también Pones la cámara Sí, la verdad es que sí Me apetecía No sé De hecho Voy a poner La cámara más a menudo A ver, es que este juego Tampoco es que A ver, está bien Disfrutar Lo que es La ciudad y tal Ver cómo es Pero Es un juego del año Y no es como God of War Que God of War Si no pones la cámara Mejor Porque Hay que contemplar Todo lo visual Vale, hay que comprar esto Y ya que estamos Compramos todo esto Ya no podemos comprar nada más Vamos a ver A ver qué misión Tenemos que hacer ahora Orgullo y prejuicio Completar el cargo De bugle Consigue 3000 puntos más Vale Buen ambiente Pues vengo a joderlo Cabrón Mierda Ok, no A ver, espérate Voy a ir antes Aquí A ver ¿Qué pasa aquí? Ah, vale Estos eran ladrones Que estaban por aquí ¿No? O era un globo Ah, no Era A ver Ah, es un globo Vale A ver, niño Relájate Que voy a recuperar tu globo ¿Dónde está el niño? Ah, vale Aquí O como Dark Souls Que es mejor no ver tu cara Cuando te enfrentas A jeces Te pensaba que Iba a decir Rollo Le he dado el globo Al niño Y cuando he dicho Lo de flotar Digo Digo, hostia Como me sueltes Tú también flotarás Aquí abajo Tengo un Nueva York Para correr tú Tengo un Nueva York Para balancearme Ah, mira La verdad es que Los Dark Souls Con cámaras Sí que puede estar guay Así me ve Así veis como sufro Aunque no Ya no tanto Porque ahora los Dark Souls Me los paso fácil O sea Fácil en el sentido De que ya no me cuestan Tanto como antes Tanta gente robando Y Spiderman Recuperando los lobos Tal cual Sería genial Poder coger el lobo Y petarlo Delante del niño Ya ves Tío Ya ves Anda que no volaría Anda que no volaría Me pica la nariz Bueno Pero Player Me lo pasé re fácil A mí No me costó Casi nada A mí No me costó Casi nada O sea A ver Casi nada Me refiero Me lo cargué A la décima Pero Me costó Sí Pero Yo pensaba Que me iba a costar Más Que Más que a la décima Será mejor que me cambie Ahora que no hay nadie Ay Pero dónde vas Si el despacho de JJ Está en otro lado O es que va a ir Al ascensor ¿A que se buguea? ¿A que se buguea? Perfecto Voy a tener que saltar esto Porque si no Entonces ya he hablado Con Jameson En teoría Vale Se ha bugueado Y no hemos visto La cinemática Pues vaya Ya verás ¿Habéis escuchado Que nombre ha dicho ¿No? ¿Habéis escuchado El nombre que ha dicho? ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? ¿Cuenta Invect? Aquí no se le ve mucho Pero el traje Se ve quién es Más o menos Esto era una misión Súper horrible Ahora el experto En efectos De Hollywood Y de tractor De Spiderman Quentin Beck Ha lanzado Un desafío público A lanzarredes ¿Bob? ¿Qué opinas? Bueno Steve Es una maniobra osada No hay duda Personalmente Mi dinero está A favor de Spiderman Bien Veremos cómo termina Aquí llega ya Quentin Beck No sé si estás Por aquí Marsitux Pero mira Quien está aquí Conocen ya Su legendario Trabajo en películas Como Niquera Seaboard Y lágrimas De un cazar Recompensas Alienígena Ha trabajado Sin descanso Por el entretenimiento De la humanidad Damas y caballeros Es un placer Presentarles Al maestro De la magia En el cine El único El inigualable Vuelve y Gracias por venir Spiderman Sabía que no te podrías Resistir No me gusta Que la gente Se gane la vida Por lo que Hay de ese tipo Del periódico Jamison Jota Jota Tiene un talento Natural para escoger Buenos fotógrafos Bueno Spiderman Ahora que estás aquí Vayamos al gran Tu primer reto Será algo En lo que Supuestamente Eres muy bueno Acorralar criminales Eso es todo Bueno Lo que sea Oh No es solo eso Después de pillar A cada criminal Depositado En uno de los Tres pozos De contención Ah Por cierto Solo conseguirás Un punto Si usas el pozo Con la luz verde Yo competiré Contra ti Y habrán Desarrollo De criminales Si yo Sin supuestos Superpoderes Atrapo más criminales Que tú En el tiempo establecido El mundo Podrá ver Claramente El tipo De impostor Que eres No sé Que te habrá ocurrido Para estar tan confundido Ven Pero adelante Se disponen A empezar Según la nota De prensa El departamento Correccional Se ha encargado De proporcionar Los criminales Que Beth Y Spidey Tendrán que atrapar Eso es Steve Y casi todos Esos criminales Son gente A la que Spiderman Ayudó a capturar Incluyendo uno célebre German Sultz También conocido Como El Shocker Hostia El Shocker También está el Shocker Por ahí A ver Donde están Ok Bellbooster Muchas gracias Por venir Y por pasarte What Me han te impulsado Ah vale Ah vale Ok Vale vale Ok Vale vale Ya más o menos Sé como va No aquí Puedo usar Puedo meter a este No Si Puedo meter a este Uff Vamos dos contra uno Vale vale Ya me acuerdo Ya me acuerdo Cómo se hacía esto Hacías así Y así Vale Ya me acuerdo Eh Que ese es mío Vale Me acuerdo Me acuerdo Vale Vale Pues ya estaría Por uno Solo por un punto Le he ganado Vale Hay más Vale Perfecto Perfecto 7 a 6 Ay Mierda Ah Ha contado Madre mía Menuda paliza Ahora que sé Cómo es Menuda paliza Tú Es la última Oleada De presos Y Spidey Ha estado Dando una buena Lección De eficacia A todo el mundo Beck Tendrá que darse Unos buenos vuelos Si quiere recuperarse Vale Uh Hay más Aquí Bueno la verdad Es que la paliza Que estoy dando Es bastante Es bastante Ese comentario De Spidey Tus padres Nunca te abrazaban Verdad Ya ves Tal cual Tenían unas frases Super Super X Madre mía 17 a 9 Yo que tú Misterio Me iba a casa A llorar Me iba a casa A llorar Misterio Ganas Speeday 20 Misterio 12 Ya están todas ¿Qué te parece Beck? Estás muy listo Spiderman Obviamente Tienes más trucos En la manga De los que esperaba Aún así El último desafío Demostrará Quién es el mejor De esos de lo que va Realmente Beck De demostrar Que eres mejor Que yo No tengo que responder A eso Tú eres el que está A prueba No yo Parece que he golpeado Donde más duele Me imagino Ya ves Un huérfano Jugando a este juego No, ya has visto Contra quién estoy Luchando Marsytux Te he avisado Porque Porque seguro Que lo conoces Buah Esto era horrible Esto era horrible ¿Por qué? ¿Por qué? Yo mientras tanto Manejaré un cañón Eléctrico Desde aquí Si te veo Puedes estar seguro De que te disparale No te preocupes No es letal Pero si te doy Tres veces El concurso habrá terminado Y yo Ese cañón No tiene muy buena pinta Pero si me echo atrás Nunca podré lavar mi imagen Acabemos con esto Bueno No sé tú Bob Pero desde aquí Las cosas no parecen ir muy bien Para Quentin Beck Estoy de acuerdo Este Va a tener que demostrar Una puntería asombrosa Si quiere que alguien Se tome en serio Sus afirmaciones Vale Vamos a ver Pues este Esto era horrible De Hostias Vale 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 Que grande misterio Con una sola peli Me flipo Ya ves Vale Tengo tres golpes Eso no me acordaba Vale Vale Esto era fácil Lo que pasa es que Y había que darle aquí ¿No? Y había que darle aquí Esto es plataformeo puro y duro Vaya No, no, no Me cago en la leche Uf Casi Pues esto Esto es plataformeo puro y duro De hecho Ni vaya a correr Porque si no Si no la cago Estamos por los gráficos Del nuevo Spiderman Muy buenas Drake Bienvenido Por cierto Drake Creo que no lo Escuchaste el otro día Cuando te lo dije Pero Ya que estás aquí Tienes el horario Nuevo debajo Así que Si Cuando Cuando puedas pasarte Y tal Si, si No es un juego Es la peli Que no te engañen Estamos viendo La peli De Spiderman 2 De Tobey Maguire Que no te engañen Ya ves El público Si os fijáis El público Son Son así ¿Sabes? Son como Hostia Esto me acuerdo Lo he pasado Súper rápido Pero creo que esto Se daba la vuelta ¿No? Si se daba la vuelta Ah, no te preocupes No te preocupes Yo era para Para que lo supieras Es que Mira el público Tío Es que El público Es falso De hecho Vaya Buah Esto me acuerdo Se daba la vuelta Estos Tenías que ir De uno en uno No sé si pide El mandor de Tobey Maguire El corte de director Con escenas eliminadas Tal cual Yo era para que Por si algún día Te podías pasar Bueno Quiero decir Para que sepas el horario Más que nada Porque como lo Lo he tenido que actualizar Y tal No por otra cosa Vaya Uf Estos se movían Uf Estos eran horribles Tú Tenías que ir De uno en uno También Bueno Podrías ir Así Un poco jugándotela Y tal Pero La verdad es que Me la estoy jugando Porque esto Yo de pequeño No lo hacía O sea Yo lo que cogía Hacía Era ir normal Y au ¿Sabes? Ir de uno en uno Ya Vale Solo queda Un este Esto eran Plataformas Que se movían ¿No? Sí Buah Estas creo Que tenías Que tenías Que ir saltando ¿No? Tenías que ir saltando Buena Me va a disparar Va Ya me ha dado un golpe No pasa nada Vale Vale Ah vale Me acuerdo Esto había que ponerse Aquí Bueno El principio Pero desde el principio ¿Pero desde el principio? ¿Principio? ¿Principio? Hostia Vale No Desde Ah Desde aquí Vale Uf Menos mal Desde las plataformas Estas que se mueven Este podría ser El final del hombre de araña Ya ves Tal cual Pues esto me estoy dando cuenta Que lo puedes hacer así De hecho De hecho Lo puedes hacer hasta en recto Más o menos Es que no llegas Mierda Buena Buena Y ahí Ahí sí que no llegas Uf Llegas Pero Buf A ver Tengo que ver Cómo es esta prueba Porque no lo tengo muy claro Tío A ver En teoría Se gira A ver En teoría Me tengo que poner Rollo En la pared ¿Vale? Y cuando se gire Girarme ¿Sabes? O sea Me tengo que poner aquí Y cuando se gire esto Girarme yo por aquí O sea Estar Uf Es que es muy difícil Tío Eso O ir saltando De poco en poco Bueno Si saltas de poco en poco No te da el rayo Si saltas de poco en poco No te da el rayo Hostia No es por aquí No es por aquí No es por aquí Vale Vale Me había confundido Con el otro No No tío Joder Bueno al menos Me ha dado solo uno A ver Vamos a ver Cómo podemos hacer esto Ahora Es que yo creo Que podemos saltar Hasta allá Yo creo que podemos saltar Hasta allá Y llegamos Me como un rayo láser ¿Sabes? Pero llegamos Vale Bien Bueno No era así como hay que hacerlo Pero vaya Es más rápido Pero de otra forma No sé como había que hacerlo En cuanto a ti Sigue con las películas Es obvio que la realidad Es demasiado para ti ¿Eh? ¿Cómo ha podido? No es justo No merece estar en el candelero No puede vencer No va a vencer Insecto presumido Secto Si le gusta que ponga Este cañón Al máximo de potencia Ja 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 ¿Qué? El láser se está sobrecalentando Estúpida máquina Funciona 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 ¿Problemas con tu láser, Beck? He oído que ahora hay pastillas para eso Aprovecha el bug Dijo Guillam Rex Ya ves Esto ha sido demasiado fácil, Beck Pero supongo que debería darte las gracias Necesitaba un poco de buena prensa para variar Hasta luego Hasta luego ¿Por qué? No es justo La corporación os corpora buena El cañón eléctrico El cañón eléctrico ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se ha escapado Shocker, eh No sé si lo habéis visto Pero se ha escapado Beck Ahora que ocurre con tus teorías sobre el lanzarredes ¿Piensas que te equivocaste? Se ha escapado por ahí el Shocker A mí que viene que te da rayos Vaya que esto es un episodio de Fines y Feo Ya ves Es Doffer Smith ¿Es que el público es real? Beck es el único impostor aquí Shocker aprovechando el bug Sí, sí Tal cual A ver, ¿qué me queda por hacer? Mira, vamos a conseguir Bueno, espérate Antes de conseguir Vamos a guardar ¿Qué llevo? Desde que empezó el directo O sea, desde que me han dicho Que puedo guardar Sin guardar ¿Sabes? De hecho voy a hacer dos copias En plan, voy a hacer La normal y la de seguridad Aunque esto es un emulador Vaya Seguridad aquí poca El rayoneador Sí, sí El rayinator No Ray Rayoneador No Rayinator Era aquí en España O sea, todo acababa en Inator La trampa Hostia ¿La trampa era para mí O para vosotros? Estás acabado Hostia La ha pegado Su colega No deberíais haberos molestado La ha pegado Su colega Pero perdéis puntos Por tontos Por tontos Ahora subimos Un punto más Ala, ya estaría Hilo Globo Otra vez Ah, no No es un globo Son malhechores Son malhechores Mira, lo que podías hacer Pum Para abajo Vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? Pum Para abajo Y los matabas Si es que Coges a uno de esos Los tiras desde un rascacielos Y muere Y muere De acuerdo Apártense Me ocuparé de que nadie resulte ir Apártense Ya ves Tantor siempre pierde Esto no ha sido una buena idea Esta es la parte En la que te caes Y dice ¿Cuándo deberías haber hecho? Está Ya te he quitado el arma ¿Eh? Que te la he quitado Te he dicho Nunca Nunca me superará Es que Marcy Tux Marcy Tux no apuesta Por eso no lo superas Si apostara Pero es un cobarde Que hay una misión por aquí ¿Verdad este juego? ¿Por dónde voy? O sea Este juego Cuando vayamos Por lo de Doctor Octopus De que tiene el accidente Y tal Ya iremos por mitad de juego Fácil Ya iremos por mitad de juego Fácil Es cortísimo En verdad A lo mejor dura No sé Tres horas O cinco horas Cinco horas Como mucho dura este juego Pero esas cinco horas Son las mejores cinco horas Que vas a pasar En tu vida Alas Hasta luego A ver Que aquí hay Un atraco O no sé Lo que es esto Sí Un atraco Mira Lo voy a tirar A este pobre hombre Lo siento mucho Pero para el mar Para el mar Que se va Para el mar Que se va Has perdido Take Hostia Hostia A ver si no A ver si no Hacemos la de antes Tú A ver si no la cago Como antes Que antes he cogido Y he hecho Y he hecho básicamente Quería hacer eso Creo que he visto Creo que he visto un tiburón A ver Por donde Uff Uff Ah vale Por aquí Claro hay que dejarlas aquí ¿Sabes? Aún hay gente ahí fuera Lo que pasa es que si te caes al agua Mueres Es que es una putada Es una putada Y te transportan A tomar por saco De donde estabas Bueno Tengo un minuto ¿Sabes? Al menos tengo un minuto Que no saben nadar Esos Ya ves No saben No saben Tengo que rescatarlos yo Mierda No llego No llego Mierda Ay La Wicca No es buena para las arañas Eso sí Es como el videojuego de Hulk Tío Que seguramente El videojuego de Hulk También Lo retransmita Tío Porque me gustó muchísimo Cuando Hulk se cae al agua Cuando Hulk se cae al agua Salía de un salto Salía de un salto Creo que para nadie Porque si no saldrías nadando El juego de Hulk Era muy bueno Tío También Yo tengo buenos recuerdos Al menos De ese juego Destruías edificios Y cosas Con los puños Podrías llevar a este hombre al hospital Su dolor O sea ¿Qué le pasa señor? Me duele Tal cual Socorro Otra frase Socorro ¿Cuál es su problema? Me duele Pues ya estaría Vale pues ya hemos pasado El capítulo ¿No? Sí ¿No? A ver Cuando pone El capítulo nuevo Ahora Ve al apartamento De Doctor Octavio Comprame mejor a balance En la tienda Consigue 3000 Vamos a ir a la tienda Vamos a comprar eso Y lo dejamos por aquí Hola Muy buenas Iván Cernuda Bienvenido de nuevo No sé por qué Cada vez que entra Dice algo así ¿Sabes? Yo creo que con ese viaje turbulento Termino peor Vas al hospital sin pierna El hombre dislocado El oso brazo ¿Ves? ¿Qué te pasa? Me duele Ya ves Tal cual A ver Voy a ver Dónde hay Vale Mira voy a hacer Para despedir Este Este directo Lo siento Iván Cernuda Por pasarte Justo cuando voy a Comics Mi tienda Favorita A ver Uf Están pixelados Tío Digo Tiene que haber Por aquí Alguna referencia O algo Mira No sé si lo veis Pero ahí arriba Hay una foto Del escorpión Que es la que está A la derecha Del todo Y es una putada Porque está pixelado Tío Y no se ve muy bien ¿Sabes? Es una putada Mira Craven Hay un poster de Craven El cazador Claro Yo estoy pequeño No lo entendía Y ahora sí Que lo entiendo Este creo Que es una silueta Del lagarto Puede ser O no sé Mira Misterio Ahí Otro poster El misterio El lagarto Ahí arriba ¿Ves? Tío Todas estas referencias De pequeño No las entendía Y ahora Me vuelvo loco Me vuelvo loquísimo Y me imagino Que esos serán Otros villanos Pero no sé cuál Creo que La segunda es Black Cat La tercera El tercero es Rhino Y ese no sé quién es El primero no sé quién es Son dos palabras Pero no sé quién es Vale Puedo comprar algo más Sí puedo comprar esto Y no puedo comprar nada más Pues mira Para despedir Este maravilloso juego Está jugando al Batman Arkham Knight Lo han dado gratis Vaya Han dado esos Y los Legos Para despedir Este maravilloso directo Está cerrado Tío Solo puedes hacer Recados Cuando te lo piden No puedes hacer recados Tú solo Qué mierda Qué sad Pues nada Iremos a lo de Doctor Octopus Y lo dejaremos La segunda es Gatubela Es la de Batman ¿No? Grupo de niño Un tío vestido de lagarto ¿Qué es eso? Un lagarto gigante ¿Qué le pasa a la gente? Una chica vestida de gata Me interesa Tal cual Ese era yo Ese era yo Creo que lo del Doctor Octopus Creo que sé lo que es O sea Creo que sé lo que va a pasar Vaya Creo que sé La misión Es una misión Bastante toca huevos Sinceramente Si es la que yo creo que es Vamos a ver Pues no, no es Voy a escucharla Voy a mirar la cena Gracias por invitarme No sé cómo me las arreglaría Sin Rosy Cuando encuentres a la mujer De tu vida Peter No la dejes escapar Estoy divagando Mira Déjame enseñarte algo De hecho Doctor Octopus ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Puedo hacerle una pregunta? El reactor de fusión es brillante Pero ¿Cómo controlará la reacción? Ese es el secreto Me temo que la lección Deberá ser aplazada La cena está lista Y ya estaría Pues lo dicho Lo vamos a dejar por aquí Porque no me apetece conseguir 3000 puntos de héroe más Vamos a guardar Y lo dejamos por aquí Y ya mañana Si eso más Mañana Bueno Todos los que estéis aquí En el directo Me imagino que Take Tantor Y no sé quién quedará más Marsytux Creo que también O no sé quién Pero vaya Todos los que estéis Por el directo Mañana Sobre las 6 O así Continuaré Así que Lo dicho Nos vemos Nos vemos mañana Chavales Au Que cago ¿Cómo que es la obra de Mary Jane? Espérate 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 ¿Cómo que es la obra de Mary Jane? Espérate 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 Vamos a la obra de Mary Jane Y lo dejamos Que esto no estaba pensado Esto no estaba pensado Y hay que ir a la obra de Mary Jane Salir del juego sale mal Sí, sí Tal cual Tal cual Tu 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 Mejor te es más importante De qué chorradas Como comer O irse a dormir Ya ves Pero tal cual Hola, ya está Hemos llegado Todo para que se acabara seguramente la obra Toma Buah Se viene Se viene Ya veréis Quien sale Por la puerta Grande Creo que sé Quien es Ahora no Oh no O igual no es Quien yo creo que es Y se murió MJ Te imaginas Un poquito de consideración con los demás Vamos a ir A por el sniper Que es el que me está Es el que me está jodiendo Cuidado Es como si tuvierais algo contra mi Tengo que cortar esta red Creedme Ala, muertos Hostias Se ha caído ese Se ha caído El sniper Si yo tengo que quedarme Vosotros también Joder Si, si Le robo los diamantes Hostias Que Ponerte encima de Ponerte encima del coche Justo ahí ¿Sabes? Con el balanceo este Es un poco Me Ahora ¿Sabes lo que hay que minar Para conseguir diamantes? Se queda sin pico de diamantes Ya ves Vamos a ver Que también Tendré que derrotar Al sniper este Que hay por ahí Al tío con el sniper O solo a estos Vale Corre Y se acabó la obra De teatro John Jameson ¿Qué haces aquí? Bueno Hay una bonita chica En el reparto ¿Dijo Jameson? Que alguien me pegue un tiro Ahora cosas a chicas Eso es bastante patético ¿No crees? Ella también está en tu lista De traviesas No exactamente De todas formas A ti que te importa Nada Eso le pasaba Para decirlo Por cierto ¿Recuerdas esos tipos A los que atizaste el otro día En la galería de arte? Me acuerdo Resulta que Son parte de una red Encontré su escondite El otro día Por casualidad Puedo Puedo enseñártelo Si dejas de X-Gonea Ah Sí Realmente no estaba espiando Uf Ahora más Black Cat sonido Aldeano de Minecraft Ya ves Ahora tengo que perseguir a esta ¿No? A la puta Es que tengo que perseguir a esta Tenía que haber Tenía que haber parado Cuando lo Cuando lo he dicho Quiero cambiar los diamantes Por una zanahoria Tal cual Bueno no ha sido mucho El trayecto ¿Qué te hizo ir a buscarme? Tú no te dedicas a esto Bueno Sí Pero Oye Yo también puedo ser amable No siempre muerto A no ser Que tú quieras Venga vamos No te quedes atrás Vale Más persecución Uy Que me quedo muy atrás Este es que va súper rápido Ahora no puedes parar Gruto el juego Cinematio Menio juego Ya ves Tal cual Venga vamos Evidentemente créditos Sí sí ¿Está muy lejos este sitio? No mucho Sígueme Lo que pasa es que tengo La vida en la mierda Tío Tengo la vida en la mierda Y necesito curarme Chelsea Estamos en el barrio de Chelsea Al fin llegaste Estaba a punto de echarme Una pequeña siesta Bueno En marcha Pues Bonita noche ¿No? No te pongas nervioso No te pongas nervioso En teoría estar aquí arriba He llegado antes que ella Te dije Pero que la Dora No lo puede dejar de parar Ya ves Como te dije Metad el resto en el camión Hay que salir de aquí Antes de que aparezca Spiderman El tótem De Indiana Jones Bueno voy a morir Voy a poner esto A cámara lenta Porque si no Muero ¿Te haces descuento por volumen? Cuidado Esta gata tiene armas Oye ¿Eso es un pancón? Te hice mirar Uf Madre mía Si es que estoy a nada de vida Menos mal que solo queda este Un PS Y ha robado Bueno Bueno Pues yo creo que ahora que sí Ahora yo creo que sí que sí Si no me interrumpen más Aunque hemos conseguido 2000 ¿Sabes? Pero eso Ahora yo creo que sí que sí Te interrumpo yo Ay pues lo he dicho Ahora sí que sí Lo dejamos Y mañana más Así que antes de que pase nada En el juego Y si pasa pues jugaremos Nos vemos mañana Chavales Gata se llevó esa estatua O no Spiderman por favor O no Vale Pues ahora sí No vemos mañana Au cacao